Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas. Y hace poco salió el parche 9.2 de la expansión de Shadowlands en World of Warcraft. Y tras la raid que han puesto, sale una cinemática donde en teoría se ve el desenlace de Arthas. Así es, Arthas, el personaje más mítico de todo World of Warcraft, del universo Warcraft. Desde Warcraft 3, WoW, Wrath of the Lich King... Que sabíamos que además estaba en Shadowlands porque Uther se lo lleva. Y en Shadowlands en teoría lo íbamos a ver o algo íbamos a catar de Arthas. Y entonces en teoría aquí sale su final, lo cual no lo he visto aún, pero estoy muy intrigado. Porque para mí Arthas es mi personaje favorito de... Ya sé que es típico, pero para mí es el mejor escrito a nivel de complejidad, venganza, rabia, niño mimado... Todo, todo lo tiene y me encanta. Es más, ahí tenéis la querida Frostmourne. Pero tengo miedo, porque digamos que el guión de Shadowlands no está del todo bien escrito, por ponerlo bonito, en palabras, ¿no? En cualquier caso, vamos a ver ya la cinemática y a ver qué coño pasa. Ok, esto es cuando se enfrentan a él. Habla a través de él, ¿eh? Silvanas, que es buena hora. Habla de Arthas, a ti, todos los que llevan mi espada. Habla de la Frostmourne, aunque esta sea otra versión. ¡Varian! Esta espada no pertenece a la oscuridad. Estaba forged por Valor y Osir por Honorable. Me está molando el momento. Pero por esos dos, ¿eh? Están con vosotros, incluso aquí. Ahora, déjame ser terminada. La va a romper. Me ha recordado un poco a Silvana rompiendo el casco, todavía hay que decirlo, pero bueno. Y se quita la corrupción del carcelero de encima. ¡Qué bonito! Nada como tener los espíritus de tus padres y amigos cada vez que los necesitas. ¿Arthas? ¿Eso que había en el centro de las espadas, Arthas? Lo que queda de él. El último destello de su espíritu marcado. Consumido la... Claro, porque fue donde estaba el carcelero, Arthas. ¿Esos Arthas? ¿Esos Arthas? ¿Esos Arthas? ¿Esos Arthas? No hay niña que hay que dejar para la juventud. ¡Has odiado a ti! A Silvana se le tenía un poco de rabia. ¡Yo te odio a ti, Silvana! Tú la has liado más que Arthas, casi, ¿eh? Bueno, más que Arthas no, pero bastante. Bueno, ahí, ahí, ¿eh? Me convertí en ti, peor, pero bueno. Él no se volvió bueno al final. Porque sí. El legado ha llegado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arthas, Menefell! ¡Puede la última risa de tu nombre! ¡Fade! ¡Y se olvidó! ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo, cómo? ¿Ya está? ¿Eso es el final de Arthas? ¿Aparece hasta el puto Kel'TooZat en Shadowlands? ¿Aparece Lady Bash también? Y Arthas es un pedo. Un pedo azul. Concentrado. Que se disuelve en el aire. A ver, en parte me gusta que no hayan hecho fanservice y hayan explotado su cuerpo. Pero, por otro lado, me ha dejado completamente vacío. Ha sido como un... ¿Ese es el final de Arthas? ¿De todo? Pues casi, mira lo que te digo. No haber creado ningún puto hype con el puto Shadowlands, el puto Arthas. Con la mierda de que la cinemática se veía a Uther yéndolo a buscar, etc. No pongáis esas mierdas si luego le hacéis esto. Si luego le hacéis esto, dejadlo en paz, entonces. No podéis crear un hype de Arthas y luego ver que es un pedo azul en el aire. Y que encima a Sylvanas le pega un escopitajo diciendo Me volví tú. Sylvanas, tú no has llegado ni a un 0,5% de lo que era el Arthas, tío. O sea, tú estás destruida por los guionistas. Tú ya no vales nada. Pero Arthas valía mucho. No te compares con él, ¿eh? Igualmente, muy mal, ¿eh? Muy mal ese final pedo azul, final de Arthas. O sea, al menos unas últimas palabras o que no hubiera ni salido. Déjenlo en paz, ¿sabes? Pero así no. Así no. Tengo que destruir este puto vídeo que ha hecho Blizzard. Que la auténtica espada de Arthas, no esa mierda llamada del carcelero, que no debería ni haber existido ni el carcelero, ni el Adwin malvado, ni nada. Ni el pedo azul Arthas. Este es el auténtico Arthas. Y este debe destruir esa mierda de los guionistas. ¡Ya! No estáis preparados. Oh, this you crazy mother... No estáis preparados. No estáis preparados. Gracias.